Voces literarias, desde el jardín a tus oídos. Voces literarias, desde el jardín a tus oídos. Somos del Jardín 905, Miguel Arbeláiz, del balneario Parque Marchiquita. Leímos cuentos con abuelos y abuelas. Leímos el cuento del cerezo, árboles de pan, el membrillo. Recetas para hacer un bosque, galpón de mi abuelo. Les recomendamos que lean, árboles de pan. De Julia Rossi y Nicolás Arispe. Me gustó mucho este libro porque hay en mente los pájaros, hay muchas cánceras, me gustó mucho. Se le caían rojas todos los niños y los pájaros venían a ganarnos. Después los pájaros hablaban en el idioma de la abuela. A mí me gusta la parte que la abuela habló con los pájaros. Me gustó la parte cuando era la que la abuela le iba a dar a los pajaritos. Si quieren saber más de este cuento, tienen que leerlo todo completo, le va a gustar un montón. Colorín colorado, esta recomendación se ha terminado. Colorín colorado, como yo tengo un zapatito rojo, te prometo que la próxima te recomendamos otro. Los libros son un derecho. Infancias en el aire de Mar Chiquita. Los libros son un derecho. Dirección Provincial de Educación Inicial. Provincia de Buenos Aires.